La Mega Mezcla La Mega Mezcla Con Leo Nation 97.9 La Mega La Mega Mezcla En el alma Pobre deseo Luchaba en vano contra un mundo Que se perdía en el espejismo Donde estaba ella Pobre deseo De esquina a esquina Esperando A un hombre nuevo que la quisiera Por dentro Deseo no entendía Porque no se le daba el valor De un ser humano Como a todos Después de andar buscando el amor Al ver que no lo encontró Acabó viviendo En un camarero Deseo era su nombre Porque su cuerpo era como un travesco fumado Los hombres le llamaban placer Y le pagaban Por tocarle la piel Pensaba que el amor no reinaba En castillo de oro Y esmeralda Sino adentro Sino adentro En el alma Pobre deseo Luchaba en vano contra un mundo Y se perdía en el espejismo Donde estaba ella Pobre deseo Pobre deseo De esquina a esquina Esperando A un hombre nuevo que la quisiera Por dentro Pobre deseo Pobre deseo Sueña ser Feliz en su mundo Aunque la gente la rechase Quiere ser feliz en su mundo Oye bien Pobre deseo Sueña ser Feliz en su mundo El deseo que ella tiene Imposible será En este mundo Pobre deseo Sueña ser Feliz en su mundo Todos me quieren tocar la piel Y todos quieren ese capullo Pero nadie quiere ser suyo Sí, sí Raulí Reprenda una copa Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Al saber que me has dejado No te pienses que lloré Unas copas me he tomado Y al espejo me miré Y me he dicho para mí Pero que yo me he dicho para mí Siendo tan flaco y sin dinero ¿Quién me va a querer a mí? Vente una copa de vino Me río de mí Me río de mí Y para complementar Y para complementar Que lo cumpla feliz Vente una copa de vino Me río de mí Y para finalizar Que lo cumpla feliz Solo en su piel Boca sexual Cerca de mí Quiero sentir En ella está Lo que mi alma en verdad Necesita Es más lo que hará Es más lo que harán Más de su voz Más del amor No hay otra opción Ella viene en lo que Que mi cuerpo en verdad Necesita A tus brazos quisiera llegar Cuando te puedo ver Esta parte de mí Margarita Yo te sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás por mí Margarita Te amo a ti toda la vida Sueño que tú has sido mía Y algún día te encontraré Me fui y viajé Años después Tú con tu flor Fuera ilusión Entre la gente A buscarte un fusil Que apuntaba Te vi a negar Y caminé Cuento soñar Tanto también Es increíble Que estés frente a mi muchachita De repente En sus manos sentí A su casa yo entré Y al día entendí Margarita Que tú siempre has sido mía Eres tú mi compañía Desde otra vida lo sé Mi Margarita Hoy que estás en agonía Sé que tú es otra muchachita La que nos une otra vez Eres tú mi compañía Margarita Si soy el Señor La realidad Atoja Leo Nation Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Cuando a veces me siento perdido durante la noche Con problemas que angustian que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún pero estén Cuando a veces te abrazo y te ves en silencio entendido Me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Nunca me voy a olvidar De Lady Laura Nunca me voy a olvidar De mi madre querida De Lady Laura Nunca me voy a olvidar No De Lady Laura Los cuentos que me hacía cuando pequeño Y me arropaba en su falda Nunca me voy a olvidar De Lady Laura Cuando llegaba a mi casa llorando Las lágrimas me secaban Como mi hermano el Mayimbe Eso ¡Ataja! ¡Ataja! Aquí donde me ves Una vez tuve un amor Que era mi vida Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma hecha trizas Y ahora siento que Con el tiempo el corazón Cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós Pues que el mundo se acabó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después te cura Uno se cura Así como yo estoy Tranquilo y sin temor También sufría Le tuve tanto amor Y ella me abandonó Y se reía Y ahora estoy mejor Me pude liberar De esa agonía El dolor ya se calmó Y el recuerdo se espumó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después te cura Uno se cura ¡Me curé! Uno se cura Te aseguro amigo mío Uno se cura Con el tiempo caballero Ya quitan las amarguras Uno se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Uno se cura Uno cae y se lastima Pero se cura ¡Eh! ¡Sí, sí! Leo Nation No te extrañe si te digo Lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Reina mía que me hiciste Que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si has dejado de quererme No hay cuidado Que la gente de esto no se enterará Te gano con decir Que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Que nadie sepa lo que me pasa ¡Uy! No, no Que nadie sepa que yo sufro por ti Pero que no, no, no Yo no quiero que nadie sepa mi sufrir Mamá No, no Que nadie sepa que yo sufro por ti Si tú no me quieres Si yo no te adoro Oye, me voy a morir No, no No, no, no Que nadie sepa que yo sufro por ti Que nadie sepa mis sentimientos Porque se burlan de mí No, no Que nadie sepa que yo sufro por ti No te asombres si te digo lo que siento Ay, soy un hombre infeliz ¡Uy! No, no Que nadie sepa que yo sufro por ti A nadie le importa lo que me pase Yo no me siento feliz No, no Que nadie sepa que yo sufro por ti Sin ya poderte contemplar Las lágrimas se me botan por ti No, no Pero que no, no, no Que nadie sepa que yo sufro por ti Y pa' que sepa que te quiero Yo soy un hombre que me quiero y es mi a ti No, no Que nadie sepa que yo sufro por ti Déjame entrar, déjame besarte Esa boquita tan chula, chichi ¡Sí, sí! La Mega Mezcla La Mega Mezcla Con Leo Nation 97.9 La Mega Nunca quise entender Que no eras de mi mundo Que pretendías otro rumbo Pero espero que te vaya bien Y cuando te cantes de volar por él Te aseguro que aquí ya no estaré Pero vuela Pero vuela Vuela, mujer, pero vuela Como paloma sin nido Como nube saturada Como gaviota asustada Huyendo del predador Rr, 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 rr massa Huyendo del predador Pero vuelan Cuídate del mal tiempo, cuando emprendas tu vuelo Mira que el tiempo es inclemente, arriba no vive la gente Como la que esperas ver, pero vuela, vuela mujer pero vuela Pero vuela, vuela mujer pero vuela Cuídate de los cuervos, porque picarán primero Los que correrán tu cuerpo, no los volverás a ver Pero vuela, vuela mujer pero vuela Pero vuela, vuela mujer pero vuela ¡Vamos allá! ¡Para que sepa! ¡Arranca! ¡Sí! ¡Raulín! ¡Arranca nena! Vuela, vuela mujer pero vuela ¡Vamos allá sin rumbo! Vete a otra escuela mamita, vuela sigue ¡Arranca vuela! Vuela, vuela mujer pero vuela como aves sin rumbo En este nido no cabe y yo no soy vagamundo Vuela, vuela, vuela mujer pero vuela como aves sin rumbo Vuela, 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 vuela todo lo que quieras Pero tú aquí no te quedas Vuela, vuela mujer pero vuela como aves sin rumbo Todo lo que vuela cae al precipicio profundo ¡Para que sepa la verdad! ¡Raulín! ¡Uh! ¡Sigue volando! ¡Que te va a cortar la sala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Para que sepa la verdad! ¡Raulín! Distinto y diferente Sigue tu camino, que te vaya bien Sigue tu camino, que te vaya bien Sigue tu camino, que te vaya bien Que te pise un carro, que te pise un ferén Sigue tu camino, que te vaya bien Bye bye, my heaven, my love you, my wedding Sigue tu camino, que te vaya bien Sigue, sigue, sigue tu camino Sigue tu camino, que te vaya bien Vuela, sigue volando mi negra Sigue tu camino, que te vaya bien Cuando que vuela, sigue tu camino, que te vaya bien Para que sepa, coge brisa, que cuando caiga Te voy a cortar la sala, te voy a romper el pecho ¡Ata! 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 ¡Que te vaya bien! Que te pisa un tren, oye mujer Que te vaya bien, que te vaya bien mamancita Oye sigue pa'lante tú ves Que te vaya bien, que te vaya, que te vaya Y no vuelvas a querer Pa' que sepa la verdad ¡Ramli! Que te vaya bonito ¡Vamos! ¡Ramli! Llegame a leer a los cadenones Tírale el líquido a los mujerones Un par de teques que a ti te la pones Y la cartera llena de condones Baje con el flow, picantocho 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 Si tu jefa se pasa, le rompo su bizcocho Baje con el flow, baja con el flow Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, baja con el flow Si tu jefa se pasa, le rompo su bizcocho Esto es pa' los tigueres que gatan Pa' la mami chula de Manhattan Pa' los tigueres que se arrebatan Si tú haces un chiste malo fácilmente a ti te mata Ustedes ninguno me dan nota Sol de Roma es un ching, no se nota Trap bow pa' que te suba la nota Y pa' que la mami dura a mí me muevas una gota Con pila de humo, con pila de humo Hoy yo quiero un humo, hoy yo quiero un humo Ron y yo le han flow como yo Ninguno con pila de cotorra como agua viento un cubo Llegame a leer Ok, ya yo sé cómo es, chequea Mami dime qué tú haces sola Tengo una Pesci pa' tu Coca-Cola Siendo a pie, te doy una bola Siempre y cuando tú me entregues a popa Mami dime qué tú haces sola Tengo una Pesci pa' tu Coca-Cola Siendo a pie, te doy una bola Siempre y cuando tú me entregues a popa Siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando Siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando Tú me entregues a popa Siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando Siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando Tú me entregues a popa Si me frequean y Carlos vive, te revive Ya casi estoy pegado, sonando donde tú vives Es que tengo un flow rapide, flow película de cine Yo no sé, mami chula, ¿cómo fue que yo me vi? Deja darle cuenta que tiene el toque aparenta Un voltaje acelerado que hasta paga hasta la renta Mami chula tiene el pelo de los noventa Esa tipa nadie respeta Es que nada más sabe salir Mucha juca y discoteca Allá a hablarle de refil Y de mucha vaina freca Sal y llega la hora que ella quiera Porque a nadie ella respeta Y se pone unos vestidos Se le sale hasta la renta Esa tipa nadie respeta Y tú le das costura